Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be free y hoy estamos en Road to Legend aquí con nuestra querida Neerina Y bueno, ha salido así de rápido el de esto La verdad es que no me lo esperaba que saliese tan rápido Y vamos a ver, ostras que ya han andado, estaba apuntando yo y yo estaba aquí despistado Muy despistado, no, no, despistado no, muy despistado Y nada, vamos a ver que DPS hago y con un pedazo de DPS que hace el tanque, ¿no? ¿El ruida? Bueno, bueno, ya están aquí pegando al bicho Vale, le voy a dar a 5, ahí estamos Ahí, perfecto Voy haciendo bastante de, más DPS Vale, bien, bien Oye, oye, ha sido rápido Los bosses que hay muy rápido, por lo menos aquí No sé cuánto tardaron los demás, pero... Tengo ganas de ver cómo es difícil enterrar a Yende Sería... sería interesante, sería interesante verlo Vale, voy a lanzar esto Vale, voy a lanzar aquí Uno más Y este que no le da tiempo Dios mío, cómo va de mazado, ¿no? El tanque Esto es maya, no lo quiero ¿Puedo? Dios mío, por favor Me estresáis, ¿eh? Ese hechizo aún no está listo Pero es que no me da tiempo de hacer nada Dios mío ¿Puedo saquear? Sí, gracias Sí, sí, es que al final da la sensación esa Y encima me quedo clavado Ahí estamos ¡Pero! Por favor, se ha caído y estaban todos muertos ¿Cómo narices? Es que... Fijaos el DPS que tienen El monje 600 Pero es que el otro 900 ¡Yo sobro! ¡Es que sobro! No me lo creo Es... Vengo a pasar el rato A ver cómo juegan los demás Esto le... Le reventaba a mi mujer Porque con mi mujer me pasaba, ¿no? Coger y... Y claro, yo llevaba un personaje A lo mejor estaba mucho mejor equipado O hacía más DPS Pero aún se está recargando Claro, dice Es que no me das tiempo a nada Digo Bueno, pero es que de un golpe los mato ¿Qué quieres que haga? ¡Me quedo quieto! Me salía mal, me salía mal, bonita Es verdad Y ahora es más o menos así, o sea No sé quién es el healer Creo que el healer está haciendo más DPS que el tanque Pero... Pero, Dios mío Que le quedamos de media vida Y lo habéis matado ¿Qué lista, tío? ¿Qué es esto? Pero es que no me da tiempo a nada Vale, ¿dónde está? ¿A quién hay que matar ahora? Ah, vale Ostras, que no lo veo No me da tiempo a lanzar nada Ahí estamos Le voy a dar a este Por darle a alguien, ¿sabes? Ahí, perfecto Voy a hacer aquí yo el cepulito Ahí estamos Yo diría que le he dado Sí, creo que le he dado y lo ha gastado Pero realmente... Bueno Un boss Sinceramente muy fácil No me ha costado nada Matarlo Dios mío Es que no he hecho nada Ahora con el 5 Aquí es... Va a ser muy divertido Porque entre el 2 y el 5 Voy a sumar yo bastante DPS Pero claro, este DPS No debería tener de contar Por favor, espere Pero es que... No me da tiempo a seguirlos Fíjate cómo va Demazado el tío Venga 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 Es que o hago esto O no hago nada Así de claro Nada Iré con el tanque Haciendo esto Seguimos A ver Curarme, por favor ¿Estoy gastando una de maná? ¿En estos momentos para nada? Ahora sí Bien Aún no tengo el 5 Perfecto Aquí se juntan todos Aquí sí que estoy haciendo yo Unas de DPS Ahí estamos Bien 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 Ahí Bien Vale Eh Ahí estamos Bueno, vamos a por el primero Saca Saca Lanzo esto Vale Voy a activar esto Dios mío Pero No puede ser Eh Vale Ya está encendida Vale Seguimos Taca 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 Ahí va Oye Que me están pegando Pero Ese hechizo Aún no No va No va Todavía no Dios mío Eh Yo creo que moría Eh Yo no la tengo Vale Pues ya está Ya la han abierto Rápido 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 y feliz Rápido Rápido y feliz Hace de claro Vale, le meto esto Le meto esto, me transformo Hago esto Por lo menos para decir Bueno, es que Da igual, eh... ¿Cuánto he durado transformado? No he durado nada Dios mío Es que es... Bueno, pues haré esto Básicamente, porque es lo... Para lo único que sirvo En estos momentos Me siento así Me siento que me sirvo para lanzar llamaradas Vale, me vuelvo aquí Esto le doy así Vale, en el próximo conjunto pues Zaka, zaka Y le doy a cinco Básicamente para hacer DPS Ahí, perfecto Casco de Íbano Que... De Maya O sea, no sirve de nada Vamos a ver Voy a darle aquí También Ahí, perfecto Ya ha caído Perfecto Después saquéaré, ¿sabes? Y nada Esto Tengo poco maná Vale, bien O sea, ahora me he quedado sin maná No puedo lanzar ese hechizo Aún se está recado Ese hechizo Aún no está listo No, lo estoy lanzando en inmune No, no No puedo lanzar ese hechizo Aún Ya está Da igual Ay, Dios mío Y esto No me mejora Esto es un hacha Nada Esto Sí Vale Ahí estamos Diciendo el intelecto O sea, que esto Me interesa mucho Ole Pues no, bastón ¿No? Vamos a ver ¿Y esto me mejora? Sí, señor Sí, señor Las dos cositas Ah, no Espérate Esto Me da 5 de intelecto Y esto me da 10 de intelecto O sea, en total Tengo 4 Y 10, 14 Y esto me da 19 Ah, no Claro, me mejora de 5 Sí, 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 sí Ole Pues nada Voy a saquear Un momento Ahí estamos Y Nada Os voy a Voy a ver aquí Un corte Un pequeño corte Mientras termino de volar Y ahora Tengo unas ferras Y unas piggins ¿Qué narices? ¿De qué están hablando? Me he perdido algo No puede ser Ahí Pues nada Nos vemos En unos Segundos Bueno, voy a sacar este Por si acaso hay algo interesante Y nada Pues ahora sí Dejo el grupo Y nos vemos en unos segundos Hasta ahora Bueno Bueno, ya estoy aquí Y Vamos a seguir Vamos a coger Vamos a invocar A nuestro Guardiavil Vamos a coger Nuestra moto Y vamos a hacer El viajecito Que os había comentado Hacia Silitus Que va a ser Un viajecito Muy largo Ya os lo digo yo Aquí a lo mejor no merece Ah, sí, no Eh, si voy por Ay, que le he dado A la tecla que no quería Qué bueno Pues yo creo que por aquí Se habría de pasar Al otro lado Ahí estamos Supongo que no va rápido esto Eh, sí Pero es por aquí Por ahí se debe de Poder pasar al otro lado Genial ¿Qué es esto? Casa de subastas Ah, vale Lo que habíamos vendido Perfecto Por cierto, aquí He abierto Sí, he abierto Y lo voy a cambiar Más o menos Estoy llegando A donde debería Es aquí Vale Es este trozo Ahí estamos Y solamente me voy a parar En el torio Porque es el que me sube El... Esto Que me pierdo Ahí estamos Por cierto Hemos subido de level Hay que subir las torresiones Pero la subiremos Justamente cuando La subiremos Cuando Ya lo diré Ya lo diré cantando Por aquí no estaba el vuelo No está venido ahora Y... Epa Aquí está el vuelo Perfecto Pues Cuando lleguemos a Selytus Es cuando Necesitas algo Vamos a ir A ver ¿Qué más textos hay? Bueno Los quiero coger todos Por si acaso Vale Pues tenemos que ir Aquí hay uno Entre medios Pero me parece Que no me hace falta Vale Tenemos que ir al sur ¿Por dónde se sale de aquí? Ahí Hombre Tengo bastante level Como para que no intenten atacar Ni nada O sea Esto va a ser Ves recto Y ya está Esto es Tanares Aquí es Vimos No me sale la mazmorra No me sale la mazmorra Espérate Mazmorra Aleatoria Específica Profundidades No Ante Proximo No Ostras No me sale el nombre de la mazmorra ¿Y esto? Ah, es de una Pues Está como este No me sale No me sale La de Tanares Y caí De matar Etcétera No El sistema Era muy larga Y el pose ese Que te alías Con el otro grupo Y después lo tienes que matar Y todo Me encanta Me encanta Azul Barra Era una mazmorra Muy divertida Yo creo que ha sido Una de las más divertidas Del mundo Si, en serio Una de las más divertidas Y Siempre me lo he pasado bien Ganas Ganas tengo mucho De llegar a Terrayende Primero Porque vamos a subir más rápido Y Para cambiar Y pensar que Oye Ya me he pasado El principio del walk El primer walk Ya me lo he pasado Que ahora quedan pues Cada 10 levels Pues Oye Otra zona Otra zona Otra zona Pero No va a ser tan dinámico Las mazmorras no van a ser Tan cortas como estas No son cortas Pero No te van a hacer subir tanto Se van a parecer más A como estamos subiendo ahora Que como lo hacíamos al principio Y hacías una mazmorra Y hacías 5 O Subías 2 3 levels No Eso ya no lo vamos a ver Olvidaros con eso Y Hombre En un principio Es por aquí Vale Ya lo estoy viendo Pero no me digas Que no Está aquí El de esto Vale Perfecto Vamos a descubrir el vuelo Nada más Si lo veo Ya lo estoy viendo Bien Vale Y nos vamos a Cráter Dungoro Vale Primero que vamos a ver Por aquí Es el pasaje De Bulldum Que es el otro De tiramines que hay Aquí se ha llegado Alguien Pues esto antiguamente No era así Ni un cataclismo Cambio Ni un cataclismo No lo vi Pasé así Como ahora Sabes Pero es que Tan ahí Lo he hecho tantas veces He estado tan cansado De subírmelo De pasármelo Que No tenía muchas ganas Bueno No Yo aquí sé que he subido Yo con X León Sé que he pasado Por aquí Con el pícaro No sé por qué No me acuerdo Vale Cáter Dungoro ¿Por dónde es? No me está apareciendo bien En el mapa Cáter Dungoro Es justamente eso Si son estas columnas Que te lo muertan Ya tenemos que Caer al cláter Es para abajo Continuamente Que es todo Y verde Y silithus Antiguamente Era todo Todo arena Era como tan aris No sé cómo está ahora Cuidado Que no No tengo El pajo De la etéa Tampoco lo sé Con Cláter Dungoro No sé si ha cambiado algo Si no ha cambiado Si siguen habiendo dinosaurios A lo mejor han desaparecido Se han extinguido De nuevo Pero sí, sí Aquí en Cláter Dungoro Mucha especie De los cazadores La cogían de aquí Incluso aquí hay Para hacer una Pues El huevo Parece que era aquí Me parece que Mira Os lo voy a enseñar Si son esto Ahí va Pedazos atropegados Si queréis Uno Uno es este Era un tío Y este tampoco Ah, espérate que aquí hay otro Este me parece que era Este haciendo Las cosas que te dice Vale Podéis conseguir el El Un huevo de Dinosaurio Vale Entonces El primer vuelo Es siguiendo El camino Vale Que veo que aquí Ya hay camino Perfecto Antes no había caminos Habían dinosaurios Y ya está Bueno Ahora Siguen habiendo dinosaurios Pero hay camino Y todo el mundo Lleva la misma moto Vamos Porro Terrete A un vuelo ¿En serio? Vale Vale Tela con la gente Vale Estamos llegando Y al Al sitio Aquí Hay Una mina Que no sé lo que es ¡Estorio! No es mi clip Vamos Estorio Pues esto es ciclópico Porque me puede hacer subir He dicho que me puede No que me suba ¿A cuánto estoy de Linería? Es 87 Me queda mucho Me queda mucho Bueno no Solamente son 13 puntos Pero Vale El otro vuelo Que tenemos que elegir Es este Por aquí había un vuelo Antiguamente Bueno era la base La única que había ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah Me está marcando Ah claro Todo lo que puedo coger Vale Eh Nada Tenemos que seguir Yo creo que hay un camino Bueno ya aquí estamos Y lo he visto Completar Que somos level 57 Lo que tenemos que subir Y Varita Vamos a utilizar Sacralizar a Geist Pues a Este ¿No puedo? Vale Este tampoco El objetivo No es un jugador A ver Entonces Yo si hago esto Este es un jugador Ah vale Que se había ido Mmm ¿Y tú? ¿Tú ves que eres un enemigo? Ah Esta Bueno No me deja hacerlo Oye No me deja hacerlo No me deja saber lo que era el Geist Bueno pues nada A ver Sigamos Eh No hay camino O sea que O sea que me quedo Atlavancado Ahí estamos O sí Un poco raro el camino Esto Bien hecho En llamas Nada Esto lo olvidamos Lo dejamos atrás Ahí estamos Ahí si no está Tiempo de llegar A Silitus Yo creo que sí Pues espero Cogemos ya el río Entonces Y lo que no me acuerdo Ah sí Ya me acuerdo Por donde he llegado A Silitus Lo acabo de ver Lo acabo de ver Vale Vamos por aquí Está al lado del río O sea que Siguiendo La trayectoria del río Encontraremos Justamente Donde está El El otro vuelo Y ya desde ahí Nos vamos directamente A Silitus Mira lo estoy yendo Debe ser eso Esa torreta Debe marcar el vuelo Ahí Ya 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Es vale Perfecto Ahí estamos Ya tengo el vuelo Me dan la esquema pues El siguiente Marshall Pero yo por aquí Veo que hay un camino Y el camino Me va a llevar Directamente a Silvio Voy a ir corriendo O sea Es que no me voy a parar Bueno Si hay un ágil De la plata No, no Es que si no Si no hoy no terminamos Si me empiezo a parar Con todo el trayecto que hay Para el que estamos llegando ya a Silitus Va No, no No me paro No me paro No me paro Solamente cuando llegue a Silitus No me pararé Estoy viendo ahí Perfecto Pongo el camino Bueno Si me aparece por aquí A lo mejor sí que Esto Perfecto Perfecto Sí señor Y para arriba Ole Ole Vamos Que nos vamos Vamos Vale Bien Dios mío Sí que está arriba ¿No? Para arriba Bien Hemos llegado Y ahora Ya me marca A donde tenemos que ir Bueno solamente Seguir el camino Parece que hay bastante Torio Torio ¿Esto qué es? Torio enriquecido Hay bastante Perfecto Me alegra Me congratula A ver si puedo subir Cuanto antes las profesiones Y estoy viendo Insectos Arañas No me gustan Las arañas No Me gustan Las arañas Scorpio no es Buena Mira Genial Espera ¿Dónde está la...? No sé ¿Esta no viene? Ahora Ostras No la veía Era un pequeño De toro No ¿Para qué voy a coger Uno que Sea Es que aquí hay Gente A ver Sería que eran malos Tío No Oye Oye Vale Estamos llegando ya Al sitio Y dejaremos ya aquí El episodio He acostado He acostado Al final llegar aquí ¿Eh? Disfrutado De la moto El próximo episodio Si que será Subir Profesiones De mina Estas las minas De aquí Sé que las voy a coger No me digas Que es un filón pequeño Porque se ve Más verde En serio Yo no voy a subir ¿Eh? Es que Subiré Allí En Terrayende Creo que va a ser Lo único Que suba En Terrayende Todo lo demás Y nada Y aquí es donde Cogeremos Y Y Subiremos El level Que nos queda ¿Cómo puedo ayudarte? Que si antes nos queda Un level Que la luz del sol eterno Caiga solo Vamos a coger todas las quests Perfecto Ahí estamos Otra bolsita No me has transformado esta Perfecto Genial Con cuidado Colega Y por aquí hay otra quest Ah Debe de estar arriba Ya sé Yo digo ¿Dónde está la quest? No la veo Vale Cogemos Esto Y esto Ahí estamos Esta quest Que a lo mejor Hacemos dos o tres Pues Pero bueno Eso ya es otro tema Vale Y aquí Estoy viendo Una mina Espérate que Ahí hay Más Pues La mina Que está por detrás Si puedo ir a cogerla Ay que no había cogido El vuelo Lo hubiese flipado Si no hubiese cogido El vuelo Ahí estamos Dios mío A ver Vamos a Cersorarnos Que podemos llegar a lo que más Anda que no Anda que no Vale Y ¿Dónde está la mina Que hemos visto? Está ahí abajo No la veo Me estoy viendo Ahí va He caído Pero clavao ¿Eh? Voy a estirarle Lo de tanque Porque si no Tampoco ha sido Muy difícil Vamos a ver Y Aquí Arriba Será un filón Pequeño de torio Y nada Seguimos sin De esto Pues voy a tirar De piedra Y como siempre Gaming to be free Para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Redundación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!